Sean todos bienvenidos a este programa Pastores con Olor a Ovejas. Queridos hermanos, hermanas, te invitamos para que podamos compartir la Palabra de Dios, la Buena Nueva de Jesús en este día en el que el Señor nos regala su Palabra. Vamos a tener un programa interesantísimo porque estaremos con Él, con el Señor. Pastores con Olor a Ovejas, busca llegar a tu casa, busca llegar a tu corazón, busca que estemos los pastores cercanos a la feligresía, a las personas. Por tanto, motivamos a que en este día, en este momento de comunión con Dios, podamos encontrarnos contigo, obviamente por medio de la Palabra de Dios. Y en este momento continuamos con este programa, este subprograma Pastores con Olor a Ovejas. Yo estoy muy contento en medio de dos hermanos diáconos. Aquí el más pequeño soy yo. Así que un saludo muy afectuoso, con mucho cariño. El diácono Julián Agüero, el reverendo diácono Rafael Martínez. Yo soy Roberto Martínez y usted, Rafael Martínez, parece mi papá. Así que estamos bendecidos por el Señor, estamos contentos. En este momento vamos a proceder a escuchar en este clima, en este ambiente de alegría, la Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Jesús, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras, Él frunció el seño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿qué difícil le vas a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se entrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, ¿qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero? Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Jesús, ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se quedó y se puso a decirle, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Le aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos escuchado este Evangelio y como cada domingo, como cada día, el Señor nos regala su palabra y yo siempre digo, después de que uno escucha un Evangelio como este, sacar un momentito para uno hacer que esa palabra penetre en mi forma de vivir y de comportarme es muy provechoso para cada uno de nosotros. En el Evangelio se está hablando del tema al que todos aspiramos, que es la vida eterna. Y yo estoy seguro aquí que tanto Julián como Rafael ustedes quieren salvarse. y todo el mundo, yo estoy seguro que los que están ahí atentos en este programa, pastores con olor a ovejas, la gente quiere salvarse. Y la pregunta que este joven le hizo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? ¿Para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo yo que hacer? Es una pregunta muy interesante y ojalá que nosotros siempre nos hagamos esa pregunta. Lo que yo estoy haciendo merece el cielo. Sería muy interesante. Tenemos que cuestionarnos permanentemente sobre esta pregunta que le hizo ese joven. Claro, claro. Porque es que en el diario vivir nosotros vivimos en una familia, estamos en nuestras casas, pasamos cuánto tiempo en las calles, en los tapones, en los carros. y es compartiendo con personas. Y ante cada una de las acciones que tenemos, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, uno debe preguntarse lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, lo que estoy planificando hacer, lo que mi corazón me está llamando a hacer, ¿será algo de herencia de la vida eterna? Eso tenemos que irlo afinando, siempre afinando. porque es algo que no se ve, pero es una realidad. Buscar lo que es la vida eterna. Y es un estado que realmente todos vamos a vivirla. Vamos a vivirlo. Todo, esa propuesta, esa que no hace el Señor, que no hace Dios, de una vida eterna a nosotros como lo mejor que Él ha creado, es algo fenomenal, pero hay que buscar la forma de cómo ganarse, llegar a la vida eterna en la presencia del Padre. Porque la vida eterna es después que tú realmente, para que ustedes vean la contradicción, la muerte del cuerpo de esta vida nos lleva a nosotros a una verdadera vida, a la vida eterna que es la verdadera, la que nosotros estamos viviendo, que compartimos, porque como seres humanos, tenemos, estamos compuestos de qué, de materia y espíritu y alma. Entonces, esa alma que es la que nosotros nos vemos, que es la que nos mueve a nosotros y es la verdadera vida, es la que nos va a llevar a la presencia del Padre. y tenemos que prepararnos para ello, porque para eso el Señor nos ha puesto, inclusive después del pecado original, cómo nosotros volver a su presencia, a estar en la presencia del Padre y seguir ese camino. Hay un detalle muy interesante que, fíjate, el rico es quien va donde Jesús y es quien le pone la propuesta de qué debo de hacer, de rodillas. A veces nosotros vemos a la gente y mirarla, pensar que cumple con todos los requisitos, cumple con todos los detalles, a lo mejor la otra que es persona que está afuera y la que está adentro piensa que ya están ya están ready para entrar al reino de Dios. Pero la verdad es que es mucho más que eso. Hay que desprenderse, hay que desprenderse de todo, de lo material. Hay tanta gente que se apegan al dinero, como le pasó a otro hombre rico, a cualquier detalle del mundo. Porque aquel rama del mundo se apega y piensa que con... Y hay personas que llegan a decir, yo robo, yo no mato, yo no hago esto, pero no ayudan a nadie. No cumplen con el mensaje de salvación, no obedecen a Dios. Piensa que con eso están obedeciendo y están cumpliendo con todo, pero realmente no. Hay que, para uno lograr lo que es la vida eterna, señores, es paso día a día. Hay que quemar muchas cosas que en nosotros hay, muchas cosas que en la vida de nosotros están caminando y es como la espiga y la maleza, que las dos cosas van juntas caminando con uno, pero cada día que nosotros vamos dándole paso a lo bueno, la maleza va desapareciendo. Entonces, eso nos va a ayudar cada día más a acercarnos al reino al reino que Jesús nos ofrece de manera gratuita. Ya Jesús pagó por nosotros, pagó el precio del pecado de cada uno de nosotros. Lo que nos puede nosotros apartar de ese reino es caer en el pecado y apegarnos a cosas del mundo que sencillamente se quedan. Nosotros llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Sí, yo creo, reverendos, que el evangelio de hoy nos regala unos detalles y yo siempre digo los detalles van muy unidos siempre al amor. Amén. El que ama tiene en cuenta los detalles y por eso en el evangelio hay muchos detalles. Por ejemplo, yo me quedo pensando en esa palabra cuando dice y Jesús se quedó mirándolo con cariño. Con cariño. Jesús se quedó o sea, él conoce el corazón de la persona que ya le está haciendo la pregunta y le contestó Jesús le contestó obviamente con el amor, con los mandamientos pero él conoce el corazón de una persona rica y obviamente entendiendo la riqueza como la puesta del corazón en las cosas materiales más bien es muy difícil que una persona que ponga su corazón en las cosas materiales llegue al reino de Dios pero para Dios no hay nada imposible obviamente pero aún así Jesús se queda mirándolo con cariño la mirada con cariño de Jesús eso es la mirada obviamente de cualquier evangelizador de cualquier catequista de cualquier ministro la mirada de un sacerdote con cariño a las personas lo que ha pedido el Papa Francisco con tanta insistencia la iglesia es de todos de todos y aún aquellos que tienen su corazón hinchado de riqueza de orgullo esa mirada siempre evangelizadora en la evangelización se busca obviamente aún aún a las personas que ponen su confianza en las cosas que no son de Dios y en mi parroquia me llamó mucho la atención que se llevó a cabo una misión el domingo pasado ya hace dos domingos atrás la misión que realizan los callejeros de la fe y bueno cuando terminó la misión hicimos un círculo con los jóvenes y cada uno contaba sus experiencias y había una niña una muchacha como de algunos 18 años y ella dice en la misión a nosotros no nos gusta quedarnos donde son católicos donde uno llega y ahí está la virgen de la alta gracia donde está el divino niño o donde rezan el rosario no nos gusta meternos a los lugares donde donde no quieren saber de Dios donde hay un colmadón y está la música y están bebiendo y nosotros le pedimos que bajen un poquito la música porque vamos queremos hablarle de Dios a los que están bebiendo ahí y yo decía bueno es un corazón misionero es una misión y ella dice obviamente es que tenemos este estilo salesiano que nos gusta ir más allá yo me quedo pensando yo mismo como sacerdote a veces vemos la misión que realizamos en la iglesia es lo que la Evangelii Gaudium habla mucho de la acción pastoral nosotros nos gusta mucho hacer acción pastoral ir donde los católicos donde los que rezan donde los que creen en el Señor pero hay una misión o hay una misión nueva evangelización o la misión agentes que es esa misión donde no se escucha la palabra de Dios donde la gente ve que usted tiene una cruz en el pecho y ya no quieren saber de usted o es un diácono o es un sacerdote o es un obispo ya nos ya hay un rechazo a esa misión nos manda el Señor también a esa misión nos manda el Señor y ahí es que debemos de ir y precisamente por eso dice la palabra dice Jesús si usted ama al que lo ama que tiene de nuevo que no hay nada de nuevo busca realmente ve a aquella persona que tú sabes que no te quieren como decía el Padre hace un momentito a eso que nosotros tenemos que llegar porque no tiene de nada que tú a la gente que están contigo es que hay que ganar más personas para el reino y para eso es más alma para Cristo exactamente está muy buena la conversación pero vamos a hacer una pequeña pausa y no se muevan de ahí porque regresamos con mucho más y aquí estamos nuevamente en este su programa pastores con olor a ovejas y ahora en este momento llega un espacio especial donde vamos a hablar del mensaje del Papa Francisco en este mes de las misiones el Papa cada año emite un documento cuando se celebran jornadas mundiales en este mes de octubre es dedicado a las misiones obviamente de manera tradicional también el mes del rosario y es en conjunto el rosario y las misiones la iglesia existe para la evangelización para la misión y yo considero que los reverendos diáconos aquí están de acuerdo conmigo que los 12 meses del año son meses de misión pero siempre se hace una dedicación y hay una dedicación para reflexionar para estudiar para volver a los orígenes misioneros para escuchar lo que Jesús nos manda en torno a la misión y obviamente la iglesia así mismo como dedica un mes a la familia como dedica un mes a la virgen como dedica un mes a tal celebración hay un mes para las misiones y nosotros por ejemplo conocemos al Señor porque en nuestro país vinieron misioneros los primeros que evangelizaron estas tierras son misioneros fueron misioneros y desde el siglo XV siglo XVI empezó una gran misión aquí en toda América que empezó aquí en nuestro país obviamente con una comunidad de misioneros de personas que dicen voy a abandonar todo y me voy a dedicar para llevar la misión lo que hizo San Pablo por ejemplo San Pablo y el Papa Francisco en su documento menciona mucho esta misión de Pablo que se encuentra en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas Pablo se reúne con los apóstoles y hace un recuento de que ya iban unos 14 años de que Pedro por ejemplo se había dedicado a la misión con los judíos Santiago por igual que quedó como bispo de Jerusalén Pedro se quedó como bispo en la iglesia de Antioquía pero Pablo y Bernabé fueron los misioneros los misioneros de los gentiles y se fueron a las gentes a los a los vamos a decir a los no convertidos se fueron a los paganos a esta misión y hay un texto muy bonito el capítulo 2 de los Gálatas versículo 10 dice que cuando les impusieron las manos y los enviaron Santiago y Pedro le pidieron a Pablo y Bernabé solo te pedimos una cosa que no te olvide de los pobres que no se olvide de los pobres y contaba aquí el cardenal Nicolás cuando eligieron el papa Francisco que fue saludando a cada uno de los cardenales y había uno que era muy amigo de él y le dijo solo te pido que no te olvide de los pobres y parece que el papa Francisco lo ha llevado esto muy en su en su corazón porque ha llevado la misión entonces queridos hermanos les invitamos para que en este compartir que tenemos sobre la misión y que los reverendos diáconos también van a compartir con ustedes pero te quiero hacer una invitación especial porque siempre hago resalto nosotros usamos mucho el celular y todo el mundo está metido en redes sociales todo el mundo usa tiempo en youtube en instagram en facebook y la gente está ahora hay gente que casi no quiere ni siquiera ver una película porque a lo mejor está viendo videitos y riéndose y mandándole yo quiero invitarte para que busques el mensaje del papa Francisco de la jornada mundial de las misiones para este año 2024 que tiene esta parábola del banquete del banquete de bodas pues este rey o este amo preparó un banquete y mandó invitaciones y ya lo primero que se llevan son las invitaciones después se prepara el buffet se prepara la mesa se prepara la comida y se prepara todo pues que sucede en el momento que cuando está todo listo los invitados no vinieron no vinieron los invitados los invitados se quedaron entonces Jesús dice dice el rey bueno pues vayan a las cruces de los caminos y traigan a todos lo que encuentren que siempre por ahí hay gente con hambre y hay gente enferma gente lisiados ciegos cojos hay niños hay tráiganlos a todos y el banquete es el mandato de Jesús el mandato misionero que vayamos a las cruces de los caminos pues este mes de las misiones al igual que invitamos a todas las familias a acercarse al rezo del santo rosario que es una oración poderosísima contra las fuerzas malignas contra las fuerzas del demonio y también abrir nuestro corazón a los misioneros porque en todas las parroquias se va a hacer una colecta para las misiones y a veces hay gente que saca los 100 pesos los 50 pesos dan 500 o 1000 no sé yo no sé y dice pero yo no sé para qué ese dinero bueno pues todas las misiones necesitan fondos todas las misiones se hacen con dinero y Jesús tenía un grupo de seguidores y habían seguidoras estaba Juana la esposa de Cusa había una María había otras mujeres que dice que colaboraban porque la misión de Jesús también necesitaba fondos entonces la iglesia tiene una misión universal y obviamente hay países que están muy bien económicamente pero hay otros países que se llaman así de misión que hay que enviar misioneros pero hay que subvencionar esa misión y esa colecta que cada año se hace para pagar para sustentar las misiones de la iglesia quienes tenemos que hacer todo esto somos nosotros los católicos nosotros los cristianos leanse la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses y está muy viva la motivación que hace Pablo para hacer una colecta una campaña yo creo que fue la primera campaña la primera colecta que se ha hecho en el cristianismo está promovida ahí para enviarla a las comunidades pobres de Jerusalén obviamente Pablo en Corinto en Éfeso que son ciudades portuarias son ciudades donde se mueve mucho el dinero y entonces Jerusalén que es una comunidad muy pobre y desde ya está la unidad de la iglesia que se une para que haya misión allá hay otros hermanos que se desprenden de los suyos y dejo a los diáconos para que también compartamos y Pablo dice y den de buena gana y den de buena gana si usted va a dar de mala gana yo le recomiendo que cambie y se ponga de buena gana ni después que se quede con eso ahí tranquilo hasta que no no que no se quede que primero cambie cambie el corazón si yo entiendo que así es una realidad hay que desprenderse y hacerlo con amor porque de esa manera que vamos a recibir lo que Jesús nos dice o sea que nos dará el ciento por uno así es cuando nosotros entregamos nos entregamos por amor con un sincero corazón Jesús 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 no se queda atrás Él comparte con nosotros y nos nos bendice y muchas cosas hay una frase en Hechos 20 35 que dice Pedro escuchamos al Señor Jesús decir que hay más alegría en dar que recibir es una frase que no está en los evangelios interesantísimo bueno Juan ya lo ha dicho no todo se escribió pero ellos escucharon muchas cosas de Jesús y dice Pedro escuchamos al Señor decir que hay más alegría en dar que recibir así es hay algo porque leímos hace un momentito el evangelio y ahí estaba Jesús hablándole a ellos y le decía lo del rico que le es difícil entrar al reino de los cielos porque es que a veces se ponen duro de corazón para eso y ahí está lo que es ser espléndido para que el otro también desarrolle sus actividades y dice Pedro pero Señor nosotros le hemos dejado todo para seguirte y esa es la importancia del misionero el misionero tiene que dejar todo para seguir y el Señor dice vayan sin nada vayan sin nada porque ustedes merecen realmente el obrero merece su sustento como dice a donde ustedes vayan ustedes le van a dar y el Señor tiene una promesa que el Señor provee claro el Señor provee donde quiera si le estamos sirviendo provee por eso el dice que aquel que le dé aunque sea un vaso de agua a beber no se quedará sin recompensa entonces eso es nosotros ahora como cristiano católico todos los años hacemos una actividad de esa manera económica para que para nosotros poder subsidiar ese servicio que brindan los hermanos misioneros a los diferentes países donde realmente no existe una pastoral móvil que lleve el evangelio nosotros tenemos que llevarlo allá y ese dinero que se recoge es para mandarlo allá al Vaticano y ahí todas las iglesias del mundo hacen esa coleta que le llaman el domo y va allá al Vaticano y ese dinero se reparte equitativamente para los diferentes países donde se está llevando el evangelio donde se están llevando las misiones entonces vamos a abrirnos hermanos vamos a ser abiertos el que da con alegría el Señor realmente lo recompensa grandemente le da el ciento por uno y hagan la prueba para que ustedes vean que cuando se da con amor cuando se da con amor para la cosa del Señor el Señor se engrandece y lo hace más grande todavía y cuidado porque dice que el que no se porta de esa manera abierto se le quita hasta lo que tiene se le quita entonces vamos queridos hermanos a no caer ahí vamos a ser dadivoso yo creo que vamos a dar es una misión de amor sí y fíjese que para mí el fundamento del cristianismo es el amor porque cuando yo amo a Dios y amo la iglesia entonces sucede lo que pasa cuando una persona ama un proyecto por ejemplo cuando una persona adquiere un terreno y le pone su corazón a ese terreno automáticamente empieza a invertir el cuarto cuando una persona se compra un carro y ese carro necesita inversión y hay gente que ama ese carro entonces le invierte dinero cuando hay una gente que ama a un hombre ama a una mujer la mujer ama a un hombre y tiene que hacer un gasto porque se necesita algo pues la gente lo hace porque ama sí por amor porque ama entonces a veces yo en la misión cuando hay que hacer alguna colecta o hay que buscar algo hay que hacer algún dinero yo siempre digo tenemos que evangelizar y enseñar la gente a amar fíjense que lo primero a veces y esto es bueno para nosotros los consagrados lo primero muchas veces no es pedirle el dinero sino llevarle a Jesucristo primero eso es lo primero porque una gente que no conoce mucho a Jesucristo y te empieza a pedirle y a pedirle y a pedirle bueno pues se va de la iglesia pero si conoce a Jesús entonces entiende que Jesús me llama como dice el evangelio de Mateo en el capítulo 28 que le dice a los discípulos vayan vayan por el mundo entero prediquen el evangelio bauticen a toda la gente en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ese envío debemos sentirlo todo en el corazón todo en el corazón así que queridos hermanos les invitamos para que entremos en este mes del Rosario este mes de las misiones entremos en este mensaje que nos manda el Papa Francisco ya nos vayamos preparando para que cuando en nuestras parroquias se motive la colecta del Domum que seamos generosos que Dios te bendiga pasamos nuevamente a una pausa y no te muevas porque luego venimos con más bueno aquí estamos nuevamente hermanos hermanas queridos todos y ahora vamos a compartir porque la palabra de Dios no es solo teoría no es solo teoría hay que ver como esa palabra de Dios la hemos vivido y obviamente hoy no tenemos obispos acá aquí tenemos dos diáconos que parecen más obispos y un sacerdote el padre Roberto con mucho cariño y compartimos verdad pero nosotros hemos hecho misión y somos misioneros entonces en este momento vamos a compartir con ustedes esa experiencia de misión la experiencia de la misión en nuestra parroquia en nuestra vida así que a mí me gustaría escuchar al diácono Julián esa experiencia de misión que usted ha tenido si usted empezó a ser misionero después de diácono o ya desde antes bueno desde antes uno estaba involucrado en las parroquias luego en el tiempo el compromiso se fue haciendo más cercano perteneciendo ya como parte del clero siendo diácono entonces ha sido con mayor responsabilidad porque se nos asigna tarea entonces los párrocos nos asigna tarea donde tenemos que acompañar a la feligresía que son los misioneros que van a participar a los que se han preparado en la sede como actualmente nosotros tenemos ahora mismo estamos preparando a los misioneros que van a ir hacia dos lugares siempre todos los años escogemos dos lugares que no se han recorrido para atraer personas que no que están lejos de la iglesia que se han alejado o otros que no conocen de Dios entonces pues y se ha dado unas experiencias maravillosas porque la gente cuando compartimos el mensaje de salvación ve lo distinto que es la vida en Jesús y en la forma que la gente acoge a Dios cambia el corazón actúa diferente y muchos de ellos quizás han estado hasta en delincuencia y han sido han restaurado su corazón a través del del permiso que le han dado a Dios de entrar a su vida y a la vez también entrar al corazón de su familia eso ha sido una es uno de los grandes logros y de las grandes manifestaciones que Jesús cuando envía al misionero que lo hace con amor entregado con fe con seguridad que Jesús está a su lado el mensaje llega impactante transformador que cambia que sana que libera y la gente actúa de manera diferente y luego vemos a todos hermanos compartiendo una manera diferente con un rostro diferente con un rostro lleno de santidad con ese olor a Cristo y como dice la misma palabra de Dios que la gente puede decir míralos como se aman como la comunidad primitiva mira como se aman así es bueno padre en el caso mío como siempre uno ha estado ligado primero de una manera no tan tan llena al principio pero luego los compromisos realmente con la iglesia con las personas hizo que realmente uno se afianzara bien inclusive cuando comenzamos a hacer el diaconado a prepararnos como Jesús preparó a sus discípulos para enviarlo así comenzamos nosotros y realmente de ahí comenzó hasta que lo encardinaron después de nosotros ser ordenados fuimos encardinados a una zona para que nosotros evangelicemos hiciéramos nuestro servicio como diácono la diaconía aplicarla ahí me tocó un lugar en la zona oriental en la dolorosa cuando eso estaba San San Salvador que yo le digo santo porque ser un santo varón si el padre salvador encarnación y en la parroquia asunción de nuestra señora ahí fui encardinado y trabajé con con el sacerdote en esa dos parroquias él me dijo encárgate de aquella sirveme allá porque él estaba medio mayorcito ya que yo me quedo en esta iba los domingos a consagrar para que yo tuviera en la semana como seguir sirviendo a la feligresía pero era interrumpida la la misiones las evangelizaciones y es lo que en este año nosotros hemos declarado como una misión permanente porque nosotros solamente hacemos campaña una vez al año en un mes y no debe ser nosotros debemos estar permanentemente evangelizando llevando la misión de Cristo Cristo no se paró nunca Cristo desde que comenzó de pequeño comenzó su misión evangelizadora de llevarla y así quiere que nosotros también lo llevemos en el mundo entonces nosotros que estamos preparados realmente para para este servicio en la diaconía debemos conjuntamente con los sacerdotes con ustedes padre llevar esa continuidad de evangelizar porque nosotros vemos a los hermanos protestantes que viven en la calle permanentemente y una vez me dijo precisamente en este año alguien pero lo católico en la calle entonces se sorprende nosotros debemos de ser permanentemente en la calle llevando la misión hermano eso debemos de hacerlo todos todos los años y no es solamente un mes entonces allá nosotros comenzamos y eso cada vez los domingos sale un grupo un grupo a misionar a llevar el evangelio hablar con la familia todos los domingos ya eso se va a hacer ya de ley para nosotros y yo quisiera que también ese alcance llegue a las demás parroquias que nos animemos a que evangelicemos todo el año todo el año estemos en la calle llevando el mensaje de amor de Cristo Jesús allá nosotros tenemos en la asunción de nuestra señora ocho sectores y eso ha sido maravilloso en cada sector eso es una vivencia como dijo el Papa la iglesia a la calle todo el mundo está en la calle haciendo trabajo tenemos casa misión en todos esos sectores hay mucha gente muy animada hermano y está creciendo la feligresía porque ahí tú te das cuenta realmente que se está haciendo el servicio porque si tú ves que la iglesia se llena y es por esto porque hay personas que a veces están a una esquina y no saben que la iglesia está ahí y no saben lo que entonces uno tiene que llevarlo y tiene que ir todo entonces esa es la labor que tenemos que hacer como evangelizadores esa misión hacerla continua y ustedes verán como nosotros realmente vamos a tener a nuestros hermanos participando de a poquito de a poquito y se va a llenar el templo escuchando el mensaje de amor de Cristo Jesús si eso me lo dijo una señora en la parroquia Cristo Rey del Universo donde yo trabajé en los votados se llama yo llegué allá en el 2018 duré 5 años y la señora me dijo padre la parroquia que hace misión se mantiene llena así es así es así es si hacemos misión en la calle la iglesia está llena entonces uno puede decir hay algunas iglesias que deben tener más personas que están medio vacías entonces la respuesta ¿cuál es? vamos a misión vamos a misión vamos a misión porque funciona Jesús bueno ya usted lo decía Jesús lo hizo el Señor me encanta siempre me encanta hablar del evangelio porque el Señor Jesús después de las tentaciones en el desierto evangelio de Lucas capítulo 4 se fue a la sinagoga de Nazaret y allí predicó desenrolló el profeta y encontró el texto del profeta Isaías en el capítulo 62 y predicó y todo el mundo estaba atento bueno mucha gente no le gustó el mensaje muchos querían ya matarlo ahí mismo pero él se escabulló y se fue a Cafarnaún pero se fue a Cafarnaún a la misión entonces yo digo salió del templo porque estaba en la sinagoga se fue a Cafarnaún a la casa de Simón allí se encontró a la suegra de Pedro enferma la curó pero dice ella se puso a servirles empezaron a hacer un trabajo en esa comunidad y es interesante porque ya capítulo 5 del evangelio de Lucas aparece Jesús en el mismo Cafarnaún pero en el lago de Genezaret en el lago de Galilea y que hacía en el lago no era pescando como estaban los pecados estaba llamando estaba estaba misionando también y allí llamó a los cuatro primeros seguidores a Pedro y su hermano Andrés a Simón y su hermano Andrés y a los hijos de Cebedeo Santiago y Juan ya hizo un equipo usted hablaba de su parroquia un equipo de personas todos los domingos a la misión bueno pues en mi parroquia también tenemos esta experiencia porque hemos aprovechado el rosario y las misiones entonces hemos sacado las misas del centro parroquial todos los días de semana y nos vamos por los sectores y toda la gente no importa de que sector sea vamos a rezar el rosario por las comunidades por la familia visitando familia y allá no necesariamente hay capillas pero uno puede celebrar la misa en un patio en una marquesina en la carretera debajo de una mata de mango preparamos bien y una gente tocando guitarra un coro cantando y hacemos después del rosario invitamos personas y hay gente enferma de los sectores que a veces no puede ir al templo parroquial y es uno que tiene que ir donde ellos y acercarse entonces que bueno que viene este tema porque es un tema vertebral para la misión de la iglesia el Papa Francisco no quiere una iglesia metida entre cuatro paredes una iglesia como usted dice una iglesia en la calle una iglesia que sale que sale a la misión la sinodalidad hay que ponerla en práctica eso la sinodalidad y que bonito cuando podemos cuando vemos todo este conjunto de tareas y de accionar veo que la iglesia se empodera y actúa realmente la gente responde porque la gente ve con el amor y la entrega en que se hacen las tareas de la misión pues da una respuesta muy agradable a que la gente vuelve a la fuente vuelve de nuevo como dijo un sacerdote volver a Roma porque hay gente que salen de Roma por otra otra vía que lo atrae y después vuelven a Roma cuando conocen las verdades de nuestra iglesia que comparten el pan y la palabra tenemos esa dualidad no nos quedamos únicamente con la palabra sino que también tenemos el cuerpo de Cristo hay mucha gente que nada más se quedan con la palabra pero nosotros tenemos y esa es la bendición que tenemos de que nosotros somos la iglesia que fundó Jesús y que por ende a través de los mensajes de vida que se transmiten que hay cada cada misionero que lleva ese mensaje conocido vivido que luego lo lleva a la práctica llevándolo a aquello que no lo conoce pues sencillamente impacta y llega y ayuda a transformar la vida y el corazón de la gente así que nosotros nosotros como como católicos pues sencillamente esta es una tarea que nos nos llena de mucha satisfacción y de mucho gusto bueno yo creo que ya finalmente debemos nosotros ponernos en la mano de la virgen porque ella también es una misionera la virgen maría nos enseña tanto de la misión y nos invita a cada uno de nosotros a ser misioneros quiero invitarles hermanos hermanas que llevemos en nuestro corazón este mensaje de ser misioneros los padres de familia sean misioneros en sus casas los padres de familia llamen para la misión hay que llamar e invitar llamen a los hijos con amor como Jesús lo miró con cariño llámenlos a orar juntos a leer el evangelio juntos a hacer un compartir en familia juntos porque estamos en el mes de la misión y la gente se va encariñando poco a poco así que la virgen nos llama por medio también del santo rosario a ser misioneros les invito a cada uno de ustedes hermanos hermanas que pidamos a Dios para que nos infunda en nuestro corazón la gracia de la misión bueno hermanos continuamos con este programa hablando hoy de las misiones y si no hay actividades no hay misión por tanto si hay misión hay muchas actividades y ahora vamos a compartirles a ustedes algunas de las actividades en las que han estado presentes nuestros obispos especialmente monseñor Francisco Osoria nuestro arzobispo metropolitano el primado de América y su obispo auxiliar monseñor amable Durán que han estado también en misión en este mes en este mes de septiembre pasado especialmente y obviamente comentamos la experiencia que tuvimos en el congreso eucarístico internacional en Ecuador y que yo tuve la oportunidad de ser invitado también por monseñor Osoria a participar en el congreso y allí estuvo también el padre Nelson Clark el padre Gregorio Astacio el padre Luca Urato y un servidor como sacerdotes acompañantes y los monseñores monseñor Osoria y amable Durán y un grupo de delegados de este país habíamos unos 28 personas como de la delegación dominicana fue una experiencia interesantísima más que un congreso nosotros decíamos esto parece un retiro porque eran reflexiones precisamente escuchando muchos testimonios de misión personas que dejan Europa para venir a Latinoamérica a una misión a una vida entregada totalmente que dejan sus comodidades para salir con su familia y vimos todos los testimonios que a raíz de la Eucaristía y obviamente el tema que se trató fue la Eucaristía verdad fraternidad para sanar el mundo y se hizo toda esta reflexión de un mundo herido el mundo actual que tiene tantas heridas y se fueron desglosando cada una de las heridas del mundo y después la respuesta de Jesús es la comunión la comunión eucarística la fraternidad universal la fraternidad que se manifiesta en la Eucaristía para sanar el mundo y como experiencias vivas estaban todos los testimonios de aquí de América se presentó el testimonio del sermón de Montesinos como testimonio que le correspondió a nuestro arzobispo y también se presentó un testimonio en el caso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y otros obispos también latinoamericanos que desde su vivencia eucarística pudieron irradiar la fe y la paz en el mundo así que este congreso que se realizó del día 8 al 15 de septiembre en la ciudad de Quito Ecuador también nuestros obispos participaron allá y pudimos vivir esta gran experiencia seguimos con otras actividades también en las que han estado presentes en el mes de septiembre nuestra iglesia nuestros pastores han estado muy activos ahí tenemos a nuestro Monseñor Osoria Osoria ha estado participando casi en todas las actividades grandes que nosotros hemos tenido aquí en el país Monseñor Francisco Osoria participó de la cena por recaudación de fondos para los medios católicos en Boston organizado por Radio Católica en Lawrence además celebró varias eucaristías en dicha diócesis allá todas estas eucaristías fueron presididas por nuestro pastor Francisco Osoria donde participaron muchas personas realmente viendo que se está creciendo está creciendo lo que es la participación y eso es parte de la misión la misión cuando hay misión hay participación por eso queremos que sigamos todos caminando en ese trayecto de la diaconía del servicio a nuestros queridos hermanos que lo necesitan también nuestro monseñor Francisco Osoria participó en el congreso nacional de laicos 2024 eso fue en septiembre también realizado en el auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo allí tuvo un encuentro con todos los laicos donde se le planteó temas inherentes para que puedan cada vez más fortalecerse en lo que es el cristianismo en el seguir a un Cristo vivo para que puedan fortalecer su vida y puedan comprometerse con la causa de la misión como estamos hablando ahora mismo actual seguir adelante para que puedan conocer a un Cristo vivo más de ser también dentro de las actividades del mes de septiembre vemos que Monseñor Amable Durantineo participó en la institución de los candidatos al ministerio del electorado esto es muy bonito porque a veces en las parroquias se necesita este ministerio y sobre todo la preparación que nuestra arquidiócesis ha puesto énfasis en que se preparen los ministerios ya hace unos años el Papa Francisco pidió a la institución y sobre todo la preparación de los ministerios al electorado y que Monseñor Amable Durant ha estado también dando tanto apoyo si Monseñor Amable Durant ha estado fuertemente activo también detrás de Monseñor Francisco Soria ahí nosotros podemos ver que la mayoría de los obispos nuestros están muy activos muy activos ahora con esa partitura que hubo también de la arquidiócesis por territorio ahí tenemos a Amable Durant ahora aquí que participó en la fiesta patronal de Villamella en la parroquia Santa Cruz de Villamella ahí estuvo él muy activo participando en la confirmación de muchos jóvenes y personas que estaban abiertos ahí vemos cómo están esos jovencitos cómo están esos niños y él en el en el centro ahí como pastor verdadero de esa comunidad así que seguimos en el mes de septiembre muy activas las las actividades de la iglesia vamos a seguir hacia adelante y también bueno en este mes de octubre pues ya también ha seguido las rutas el Monseñor Francisco Soria realizó una visita al Papa Francisco en el contexto del sínodo de la sinodalidad óyame qué qué grande es el señor cómo cómo la iglesia se va afianzando y todos estos encuentros pues ayudan mucho más ahí podemos verlo ahí podemos verlo exactamente la imagen de Monseñor nuestro pastor ahí con la mayor autoridad de la iglesia ahí con el Papa Francisco hombre que realmente ha revolucionado nuestra iglesia así es la imagen transmite un mensaje no claro así la imagen transmite sí ciertamente la imagen transmite un mensaje y se nota que el Papa lo está distinguiendo le está dedicando su saludo con mucha distinción así es así es así pues nosotros seguimos seguimos en actividades esperamos que también en este este mes que celebramos del Santo Rosario tenemos tengamos muchas actividades en los en los sectores llevando el Santo Rosario como lo hacen ustedes padre que también es una forma de evangelizar y no hay mejor oración que orar el Santo Rosario y yo quiero besarlo y es importante esta parte mis queridos y queridas de que nos unamos y en las misiones hay que interceder hay que orar para que el mensaje no sea de hombre sino de Dios y de esa manera pues vamos a llevar un mensaje directo del Señor porque el Señor habla de corazón a corazón y si intercedemos la oración va a ser más contundente y las misiones van a ser más reales porque quien conoce el corazón es Dios y Él es que va a penetrar a través de las palabras que se van a transmitir entre las personas que allí comparten estos momentos de gracia y de paz a través de las misiones bueno pues queridos que bueno que hemos podido compartir todas estas actividades y motivarnos y motivar a toda nuestra peligresía y a los pastores para que seamos siempre con olor a ovejas con olor a ovejas estamos muy agradecidos de este espacio de poder compartir yo me siento contento de compartir con los diáconos pero también con todos ustedes y orar por nuestros pastores por el padre Kennedy que no ha podido estar aquí hoy por cuestiones del retiro del clero los obispos ya sabemos que están en muchas cosas pero aquí estamos orando uno por otros y por cada uno de los feligreses de las personas los amigos amigas que están desde sus hogares compartiendo en este programa así que ahora impartimos la bendición y que sea el señor que nos envíe a misionar que no nos quedemos nunca de brazos cruzados en nuestra casa porque hay mucha gente que nos espera que nos espera el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso del padre y del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca junto a sus familiares para siempre amén amén amén